¡Que hondita gamers! Bienvenidos a un nuevo gameplay, aquí en GamerConnicoCMX, yo soy Kefrin y en esta ocasión jugaremos Metal Slug Awakening, ¿ok? ¡Ay no! Este juego que es el regreso de esta franquicia a las nuevas generaciones, ya tenían rato de no llegar a estos títulos y afortunadamente ya lo tenemos aquí de vuelta y mejorado, ¿no? Con gráficos nuevos, nada de locuras en 3D. ¡Oh! Este es de hielito, eso está chido. Sobre todo para... ¡Ay mira! Aquí hay una como maquinita. Sobre todo para las nuevas generaciones, creo que puede ser muy atractivo. ¿El juego es free to play? ¡Uy miren! ¡Oh Rocket Launcher! ¡Roteteando a todos! ¡Tamen! Creo que es bueno que franquicias como esta, como Contra, estén regresando a la tumba, ¿no? Operación Galuga también se me hizo... Bastante... Bastante buena. Muérase, muérase. Bien, entonces, ahí la llevamos. ¡Uy, carrito! Y viene aquí, o sea, nada chida. Vamos a ver. Creo que ha sido bueno para los Metal Slug, eh, y le quiero aclararles. Siempre he sido muy regularón. Nunca podría presumir que lo he pasado con Nasa a la ficha y no creo que sea el día hoy. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Nos quema. Tiene apuntado automático, todo eso no me gusta tanto, pero puedes... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy. Puedes dirigir el ataque con la palanca derecha, ¿no? La palanca R. Si se preguntan, lo estoy jugando en Compu, pero está disponible también en otros... Este... No, esto se me va a doler. ¡Uy! En otros sistemas, como en Android, iOS... No sé si en otras plataformas. Ahí se los dejaremos en información del... ¡Uy! Del video, pero este... Es un juego que vale la pena. Como digo, es free to play. Obviamente hay que pagar por ciertas cosas, este... Ciertos personajes, bueno, ciertas armas. Pero de inicio, este... Tenemos muy bien con qué... Hacer funcionar todo esto, ¿eh? No es tampoco un juego muy exigente gráficamente. Si bien se ve muy bien. No es como que sea... Un juego que requiera... Un celular o un... Este... Una computadora de última generación. ¡Ja, ja! ¡Mi hielo de atrás está aquí! ¡Vamos! Y ya vimos el regreso, como decía hace un momento, de... Contra, de doble dragón. O double dragon, para que no se enojen. Este... Y pues ahora de este... Que ya lleva un par de mesesillos, ¿eh? Ya lleva un par de mesesillos que... Tenemos... ¡Uh! 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 A mí pensé que iba a haber misión de avión. Pero es todo bien chido. Estos videos son... Pre-rendereados. O sea que ya están... Hechos, ¿no? Son... Como que están corriendo con el motor del juego. No es malo, pero sí me hubiera gustado ver algo un poquito más en... Este... En tiempo real con el motor del juego, ¿no? Ya que es un buen motor, se ve bien, gráficamente. Aquí a ver qué. La metralladora de principiante. Ok. Tómenme. Ok, aquí ya se viene lo bueno. Tienes habilidad máxima, sí. Ok, la habilidad máxima de este es como de hacer más lento el tiempo. Está bueno. No sé qué tan seguida la podemos usar. Ah, ¿me mataron? ¿En serio? ¿En qué momento me mataron? ¡Jajaja! ¡Uy, uy, uy! Eso iba a doler. Es obvio que de este juego, este, tenían que obtener, este, ciertas ganancias de cierta manera. Por lo cual, este, yo no veo mal que tengas que pagar ciertas cuestiones si es que quieres, ¿no? Uy, ya me van a matar. ¡Qué momento! ¡Uy! Muérete. Necesitamos. Necesito un batequín o algo, porque sí estamos muy, muy, muy heridos. Dame un batequín, eso. A ver, agarra el batequín. ¿Cómo agarra el batequín? Ok, con ver, este, lo he utilizado. Ahí está. Y yo muriéndome a lo menos. ¡Ay, miren! Y se apunta a la debilidad. Los enemigos atacados continuamente por la metralladora pesada mostrarán su debilidad. Apunta a la debilidad para infligir mayor daño. Toma, 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 Toma. Definitivo ¿Cuántos tienes? Hay que también tomar en cuenta que este juego está hecho también para dispositivos móviles, no es como que sea solamente cosa de que los juegan en campo, pues obviamente no. Así que también está moldado esto de la mira automática, pues para justamente quienes juegan desde móvil. Debería haber alguna forma de desactivarlo, pero pues no sé. Es la primera vez que lo juego, así que no sé. Subimos el pulsón, ok, toca el personaje. Selecciona este accesorio, no sé qué sea, turno de triple. Cuando Marco usa la granada rebotadora, lanza directamente tres granadas y se equipa. Vamos, se equipa. Eliminar el cursor, muestra el cursor, mueve el cursor. La verdad, creo que el trabajo que hizo Stesen K. En este juego es bastante, bastante bueno. Creo que es un muy buen acercamiento a las nuevas generaciones a estos juegos. Y su análisis es impresionante, es la mejor capitán de los Sparrow, hablemos del extraño relámpago. Vamos a hablar. Ok. También tenemos que ir desarrollando las relaciones, entonces. Una vez entrándole a este, yo creo que muchos, si es que no lo han jugado, los anteriores títulos, pues yo creo que sí le van a entrar, ¿no? Porque es un juego bastante bueno, realmente la franquicia de Metal Slug es bastante buena. Junto con Contra, yo creo que eran estos, este, Run and Gun más chidos, ¿no? Que había en ese momento. Estoy llegando por el lado un poquito más cómico, quizá. Pero ambos muy buenos, sinceramente. Y si bien, como les digo, no soy este, como que el número uno jugando Metal Slug, me siento bastante cómodo con este título. Ok. Estoy al sumidero de la mina. Ok. Y vamos a usar. No, me voy con esa habilidad, sí, estamos bien bárbaros. Ahí bien baboso me entregué. Esta caminadita agachada siempre fue buena. Vamos de este lado, perro. Toma, toma. Dale, 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 dale. Está muy bien. ¡Jaja! Está muy cool. ¡Jaja! ¡Jaja! Está muy cool. ¡Jaja! ¡Jaja! tome, 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 no manches, esto se pone bueno, tenemos a un cierto tiempo ahí, uy, no me piso de esa arma, quiero ser más fuerte, ok, venga, los de carretas nunca han sido muy fuertes, así que una disculpa si perdemos en esto de las carretas. Venga, 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 si se puede, hola señor, eh, nos dio tres mil puntos nada más por ser full, ah, pero por qué no va a pedir para allá, chale, me robaron, ok, esto se va a poner feo, vamos a morir, los ratoncillos, uy, que vamos ahí, uy, granadas, 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 nada, ya estoy en los primeros niveles muchachos, yo creo que ya más adelante se supone bien enfermo esto. Y la verdad, hasta el momento del juego, al menos, sí se ve como muy permisivo. Buena, buena, eh, vamos a aventarnos una misióncita más, el juego, la verdad, a mí me está gustando, muy en lo personal, no sé si es un juego como para todos ustedes, pero a mí sí me está gustando, habla con el minero, ok. Toca para acabar, a ver, mostramos el cursor, hola, nueva arma, metralladora rápida, ok. Toca el menú, como digo, esto está muy pensado para... para dispositivos móviles. Es muy jugable con control, siendo sinceros, pero hay ciertas acciones que sí, este... están pensadas para hacer touch. Vamos a... ¿Queremos colgar a ver con el minero? No creo... A ver, vamos a... A ver, aquí voy a responder. El arte también se ve chido, eh. Muy al estilo de Senkei, justamente, ¿no? A pesar de que... tiene un aspecto entre anime y demás, pero... no sé por qué me recuerda, hasta cierto punto, a The King of Fighters. Hmm. He's digging again. I doubt he would come with us anyway. Theo, you stay here to keep an eye on him. Contact HQ for support. Me? Stay behind alone? Take that to Sala. Hehehe. Hehehe. What are you talking about? I'm a solid fighter. But I'm not sure I can handle this minor. Hehehe. He's a little weird. Knock him out if you have to. Okay, okay. I'll stay here. Marco. Be careful. Eh, don't worry about it. I've seen lots worse. How do you think of the game? At this moment, I think it's Dicuadon. Let's go to battle against the Sphinx. Excuse me. A ver. Recompensa por primera finalización. Como les digo, pues es la primera vez que juego esto. A ver. Desafío. Ok. Ok. No sé qué voy a hacer. Te... Uy. Me he choteado un arma de caída. Unos chones. Tengo que tener mucho cuidado con todo lo que viene aquí porque todo te mata. Lo que no te mata te hace chiquito horrible. a maria pero en ese mes nos mató, es un camello y me pegaron sin que me diera cuenta, me distraje un perro la muerte duró mucho no? aquí hay una que me va a hacer el paro puntos 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 subimos, yo tengo un camellos matamos matamos con camellos quédense volcando bárbaro, un perro momia, típicas las momias aquí en este juego tipiquísimas vah vah Voy a masajar, nos quede un propulsor. Supongo que si me quitan el camillo, o como en esa ocasión, el propulsor nos va a servir. Toma, 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 que nada, toma, 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 toma. Uy, esa se me dolió. Carga, 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 carga. Se nos acabó el propulsor. Pero matábamos al esfinge. Creo. La matamos y no me morí. Eso ya es ventaja. Vamos a ver esta pequeña cinemática. El señor futuro de este planeta celebra tu victoria. Ahí están todos los enemigos que tenemos que ir venciendo muchachos. Vamos a dejar aquí este gameplay. Espero que les haya gustado. Si lo quieren, está disponible en Steam de manera totalmente gratuita. O también en celulares. Y bueno, ya como les decía al inicio, pues vamos a checar en qué otras plataformas está disponible. Sin más por el momento, yo me despido. Yo soy Kefren. No olviden como siempre suscribirse, compartir, comentar, volverse miembros del canal. Yo soy Kefren. Nos vemos en la siguiente y... Play now. Pues claro.